La maldita cucaracha es un animal emulecio, anda mediante o la pata, en la guerra ya la llevan a enterrar, entre cuatro motilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no quiere, porque le falta, marijuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no quiere, porque le falta, marijuana que fumar.